El entrenamiento del equipo mexicano en donde se para el equipo que va a alinear en el siguiente partido, es decir, el sábado contra Argentina, estuvo así. Varios ajustes. Memo echó en la portería, la central igual con Héctor Moreno y el cachorro Montes. Por derecha, Jorge Sánchez, pero por izquierda puso de nuevo a Gerardo Arteaga. Después, no sé si a la mera hora vuelva a dudar y a meter a Jesús Gallardo, pero practicó con Arteaga. Después, en la contención, de nuevo Edson Álvarez. Por izquierda, Andrés Guardado. Por derecha, Charlie Rodríguez. Adelante, en punta, Rogelio Funes Mori, de nuevo lo utilizó. Por izquierda, al frente, a Alexis Vega. Y por el lado derecho, al mejor hombre, para mí, del partido pasado, el Chucky Lozano. Así pararía el equipo mexicano.